Música Pueden imaginarse que recibí un reconocimiento internacional al impacto social por plantar árboles. Y es que la idea de plantar árboles, pues la pueden tomar como bastante sencilla, y lo es, pero yo creo que si le damos un contexto un poco diferente al medioambiental y le damos ingredientes sociales, la iniciativa puede ir tomando diferentes contextos y puede tener diferente textura, digamos. En esta iniciativa, uno de los actores principales es el árbol, es uno de los ejes principales, pero también lo hemos tomado como el pretexto para poder cambiar nuestro entorno, para poder cambiar nuestro medioambiente inmediato, nuestro entorno inmediato. Y con esto quiero que entendamos que ese entorno inmediato es el lugar, el barrio, la colonia donde vivimos, el fraccionamiento donde vivimos, la calle por donde pasamos, la escuela donde están nuestros hijos, el parque donde están nuestros hijos. Ese es el entorno y esa es la sensibilidad que este tipo de proyectos nos han puesto como equipo. Esto no se puede hacer solo, o sea, este tipo de iniciativas no se pueden hacer solas y necesitamos de lo que nosotros en esta iniciativa hemos denominado actores sociales. Los actores sociales, pues pueden ser sus amigos, sus vecinos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, etc. Son aquellas instituciones o grupos de personas que si compartimos esta iniciativa, los objetivos de las iniciativas que se puedan crear, seguramente van a ayudarnos a desarrollar las iniciativas. Llevamos aproximadamente dos años desarrollando esta iniciativa de plantar árboles, denominada Plantatón. Empezamos en la Ciudad de México por la imperante necesidad de dotar a la ciudad de árboles. Hay espacios públicos verdes que están realmente grises. Lo que queremos, uno de los objetivos principales es empezar a dotar a ciudades tan grandes como la ciudad de Monterrey o la Ciudad de México, empezar a dotar de espacios verdes. Nos dimos cuenta que con una organización sencilla, con una comunicación directa hacia estos actores sociales que yo les he estado comentando, es más fácil que ellos estén ávidos de participar en este tipo de iniciativas. Más, si esa iniciativa va a tener como resultado un beneficio comunitario, un beneficio para todos. Afortunadamente esta iniciativa la hemos empezado a extender a otros actores sociales como casas, hogares, orfanatos y centros de rehabilitación, por mencionar algunos. Cuando empezamos esta iniciativa, los objetivos que nos marcábamos eran netamente medioambientales. ¿Cuántos árboles teníamos que sembrar en una determinada ciudad? ¿O cuántos árboles tendríamos que sembrar en un parque? ¿O el tipo de árboles que necesitábamos sembrar? Uno de los objetivos es sembrar árboles endémicos, árboles que sean de la región de la ciudad, para que no contaminen de manera indirecta árboles que no son de la región. Entonces empezábamos con esos objetivos sobre el medioambiente. Pero conforme hicimos un evento, dos eventos, tres eventos, empezamos a desarrollar eventos, también se empezó a desarrollar el concepto y los objetivos de la misma iniciativa o del mismo proyecto. Nos empezamos a dar cuenta que había objetivos sociales que podíamos alcanzar tras sembrar un árbol. ¿Por qué? Porque los niños, las familias, empezaban a reunirse con los diferentes actores sociales y sin querer nos dimos cuenta que gracias a este tipo de iniciativas ayudas a una reconstrucción social y a fortalecer esos hilos que hacen fuerte a una sociedad o a una comunidad. Empezamos a ver que las familias respondían al llamado, que les gustaba esa educación que les dábamos a los niños sobre cómo plantar árboles, el por qué habría que cuidar a los árboles. Y había esa interacción entre los demás actores sociales. Uno de los actores principales también de esta iniciativa son los niños. Los niños son una esponja y tienen ahorita una habilidad especial para tener una conexión con la naturaleza que a lo mejor en otras generaciones no las teníamos. Con la iniciativa queremos también aprovechar esta inercia que tienen los niños de manera natural para conectarse con el medio ambiente, para que los niños en un futuro sean el motor sustentable de las familias, el motor para generar familias con un grado de sustentabilidad más alto de lo que tenemos hoy en día en México. Entonces, yo a lo que voy es que con esto empezamos con una idea sencilla, con una idea simple, sembrar árboles en parques. Pero si nosotros empezamos a ver más allá de los objetivos principales y empezamos a trazarnos otros objetivos, la idea y el concepto empieza a crecer de manera exponencial e interesante. Cuando hablamos de árboles, realmente siempre lo vinculamos con los beneficios que puede tener un árbol. Por ejemplo, los beneficios que conocemos evitan la erosión de los suelos, propician lluvias, disminuyen las temperaturas en las ciudades, en las grandes ciudades. Pero según la Organización Mundial de la Salud, también son grandes generadores de paz, ya que los árboles nos dan esa paz indirectamente, reduciendo los niveles de estrés, de ansiedad y otros problemas a lo mejor psicológicos que pueden tener, sobre todo los habitantes de las grandes ciudades. Entonces, es interesantísimo como un proyecto sencillo, si le empezamos a buscar los matices necesarios, o más bien descubrimos matices diferentes, objetivos diferentes, podemos darle una reinvención a estas ideas ya como muy vistas o muy puestas en práctica. Y eso es lo que ha dado más y más vida a este proyecto. Me siento muy contento también de estar hoy en día expresándole esta idea. Algunas veces me han preguntado que personalmente esta iniciativa, ¿qué me ha dejado? ¿Qué me ha… personalmente qué es lo que me deja? Yo lo puedo resumir en dos grandes temas. Uno es, ahora soy mucho más sensible a mi ambiente próximo o a mi contexto inmediato. Como les dije, pues la calle donde pasamos, el edificio donde vivimos, etc. Soy mucho más sensible, busco la manera de crear a lo mejor una iniciativa o una solución, buscar co-creadores de esa iniciativa para ver cómo podemos mitigar un problema, cómo podemos resolver un problema, cómo podemos entre todos, entre comunidad, abatir los problemas que tenemos en ese entorno, en esa calle que pasamos. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para que cambie una ciudad o un país? Creo que si hacemos estas pequeñas iniciativas, pequeñitas, en donde nuestro entorno vaya mejorando, donde nosotros empecemos a ver una diferencia, que se vaya viendo bien, vamos a empezar a generar una bola de nieve de virtud, un círculo virtuoso, en donde seguramente otras personas se van a animar a decir, oye, yo puedo pintar la barda donde vivo, yo puedo pintar, hacer la calle donde vivo más iluminada, o que esté pintada. Esas pequeñas iniciativas, esos pequeños proyectos son los que importan, son los que van a empezar a cambiar la situación. Y me he vuelto muy, muy sensible al respecto. ¿Quién me puede ayudar? ¿Con qué recursos puedo contar? ¿Cuál sería el proceso para hacer y sobre todo empezar a comunicar esa solución a estos actores de manera muy sencilla, rápida y sin tantos complejos? ¿Por qué? Porque hoy estamos rodeados de contenido, rodeados de información, y vivimos demasiado rápido. Yo estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor ni conocen a sus vecinos, o pocos se saludan con sus vecinos. Entonces, si nosotros empezamos a romper esta fragilidad social de ni siquiera conocer a nuestros vecinos, vamos a empezar a generar ondas de virtud, ondas de buena vibra, para empezar a cambiar el barrio, el fraccionamiento, después un sector de la ciudad, después la ciudad. Creo que debemos de poner nuestro granito de arena y ser emprendedores verdes, emprendedores sociales que se motiven a cambiar un entorno próximo. Otra de las cosas que me ha dejado la iniciativa es la posibilidad de generar felicidad a otros. Cuando vamos a una casa hogar o cuando vamos a un centro de rehabilitación donde hay niños o familias que no tienen la educación que nosotros tenemos a lo mejor, o no tienen la posibilidad de tener ese tipo de actividades, y ver que los niños están ansiosos por tener un contacto con la naturaleza, ansiosos por tener un contacto con un árbol, hablar con gente diferente a la gente que está dentro de la casa hogar, eso para nosotros es un combustible para la iniciativa, y yo estoy seguro que es alimento para el alma de cada uno que estamos dentro de la iniciativa. Los niños realmente se emocionan, meten sus manitas para hacer la cepa, o sea, el hoyo del árbol, le ponen un nombre al arbolito, y lo interesante es que le dan seguimiento al árbol, se sienten muy felices cuando tienen una ramita, una flor, una vaina, algo, y se empieza a generar un vínculo que debemos aprovechar cuando son unos niños pequeños y que tienen esa sensibilidad y que indirectamente conectan hacia los demás. La verdad que es una experiencia muy padre el poder generar esta felicidad, inclusive con la gente que está cooperando en los centros de ayuda o en los orfanatos, se emocionan también al ver esa emoción de los niños al ensuciarse las manos con la tierra o con las piedras. Y bueno, yo creo que estas iniciativas, estos proyectos, pues se deben de hacer con organización, con comunicación, una comunicación sencilla, y yo creo que si los dotamos de entusiasmo, de trabajo en equipo, de desapegos, y sobre todo de mucho amor, si nosotros mezclamos estos ingredientes y los dejamos madurar, yo estoy seguro que va a tener buenos resultados. Prueba de ello es que nosotros el año pasado recibimos un reconocimiento internacional al impacto social con esta iniciativa. Y pues estábamos súper felices porque pudimos, digamos que vencer a más de una veintena de proyectos sustentables alrededor del mundo, de países con una cultura en sustentabilidad grandísima, como Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, cuya niveles de sociedad y sustentabilidad, pues están muy arriba de lo que es la cultura en México. Entonces nos sentimos muy orgullosos y creemos que parte de ese triunfo, de este sencillo proyecto, es precisamente la sencillez de la iniciativa, que puede ser replicable en prácticamente cualquier parte del mundo y que es una iniciativa fácil de entender y fácil de comunicar. Había otras iniciativas que eran un poco más complicadas. Entonces, yo creo que si mezclamos estos ingredientes y los dejamos madurar, vamos a tener resultados padres, resultados con mucho positivismo. Yo creo que ahorita están pensando, espero que estén pensando en crear alguna iniciativa pequeña que puedan ustedes crear en sus contextos, en sus entornos para cambiar algo de lo que ustedes ven cuando salen de sus casas y dicen, oye, ¿por qué está esto? ¿por qué está el otro? O que regresen a sus casas y se pregunten, pues está así, esa es la realidad, pero ¿qué puedo hacer? ¿a quién le puedo hablar para construir eso? Yo creo que estamos en una… la ciudad, el Estado y el país está en un lapso, en un tiempo difícil, pero creo que es en estos tiempos en donde debemos de ejercer nuestra creatividad, nuestro compromiso con la sociedad para empezar a crear iniciativas que tengan un impacto social, que tengan un impacto hacia ustedes y que ese impacto sean como unas ondas para que otra gente en sus comunidades y en sus sitios de vivienda, pues la puedan replicar. Y yo creo que estamos en el tiempo de accionar, de generar iniciativas para renacer. Muchas gracias.